Muy bien chavales, Carmelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, sé que ayer justamente dije que no creía que fuésemos a tener nuevo contenido con respecto a esto el fin de semana Pero sí, tenemos nuevo contenido, tenemos nuevas cositas con respecto a la nueva temporada de Rainbow Siege Llamada Commanding Force, ¿vale? Como ya sabéis, la revelación será el día 18 de febrero a las 8 y media de la tarde ¿Vale? Hora española, buscáis el horario en diferentes países Pero bueno, vamos a ver este pequeño mini teaser porque dice para aquí, un nuevo año de Rainbow Siege está a la vuelta de la esquina Así que vamos a verlo, obviamente vamos a ver, en vez de verlo aquí, vamos a verlo justamente para aquí ¿Vale? Que sea mucho mejor, ya que lo he descargado y tal, pues lo podemos ver por aquí ¿Vale? Vamos a darle, ya que hay cositas, como por ejemplo, aquí vemos el dron, el nuevo dron, el nuevo operador Recarga inmersiva, ahora hablaremos de todo esto, ¿vale? Anti-cheat mouse trap, anti-toxicity, balancing chunks, bueno, cambios de estas cositas Aquí vemos todo esto, y era bien, ahora vamos a ir de atrás hacia adelante Vale, esto aquí no podemos decir mucho más porque esto son cosas que todavía no sabemos Yo personalmente, eh... Tengo que decir que todavía no he tenido la presentación, no tengo ni idea de lo que va a venir de momento ¿Vale? Con respecto al tema de antitoxicidad, esto intuye que van a meter Eh... además de, espero que más cosas, el sistema de reputación que sirva para algo La verdad, también tiene una cosa, el sistema de reputación actual es una basura, lo siento mucho ¿Vale? No es normal que esté en ejemplar, juegue unas cuantas partidas, no hable con nadie, no pasa absolutamente nada No me salga de ninguna partida y me baje a... a uno menos, digo, pues muy bien, la verdad Perfecto, amigo, perfecto También tenemos anti-cheat mouse trap, esto no sé a qué se refiere exactamente Porque, bueno, aquí en este caso, como ya he comentado, algo que están haciendo y me gusta mucho Es que están dando pequeñas pistas, hacen mini-spoilers de lo que puede llegar a venir Pero, eh... sin decirte realmente qué es lo que viene, ¿vale? Eh... mouse trap significa, eh... trampa para ratones o ratonera ¿Qué significa esto? Pues no lo sé, obviamente viene referido a que van a quitar o van a hacer algo Una de dos, o van a quitar el teclado de ratón en consola O van a quitar esas... esas aplicaciones o esos programas que te... que, bueno, que se consideran trampas en consola ¿Vale? Como por ejemplo el tema de que te quiten todo el recoil con el manto o con el teclado de ratón Que te quiten, bueno, que las armas en automáticas en automáticas, etc. ¿Vale? Esto puede ser varias cositas, vamos a hacer un pequeño resumen y luego llevamos con todo Vamos un poquito para acá... Vale, Inmersive Reload Aquí, gente, hay varias cosas, ¿vale? Porque pueden ser una de dos, ¿vale? Esto ya lo comentamos justamente en el día de ayer, ¿vale? Que el tema de la recarga, van a cambiar el sistema de recarga Ahora bien, ¿cómo va a ser el sistema de recarga? De momento no lo sabemos Aunque tenemos pistas Por ejemplo, hace unos años la recarga era tal cual así Tú disparabas las balas que fueran En el momento que tú recargabas no podías disparar hasta que se terminara la animación de recarga ¿Vale? Era así, sencilla Luego lo cambiaron al sistema actual que tenemos Que es el de tú disparas, recargas y antes de que termine la animación de recarga Tú puedes seguir disparando aunque estés recargando Un poquito absurdo, pero es así Y ahora bien, la que viene puede ser muy parecida o igual que la primera O la ponen como la primera, ¿vale? Es decir, como el primer caso que es que tú recargas Y si estás recargando no puedes disparar porque estás en esa animación hasta que no termines nada Puedes meterla así, pero con la variante de que Si tú tienes, imagínate que tienes un cargador de 30 balas ¿Vale? Disparas 15 balas Te quedan 15 Si tú recargas, esas 15 balas las pierdes ¿Vale? Y se te van descontando de tu cargador total como tal, de tu munición ¿Vale? Eso os gustaría a vosotros El tema de, a ver, como tal Sería una recarga inmersiva Como justamente está diciendo aquí Algo inmersivo es... Perdón, no sabía que inmersivo en inglés se escribiera con dos M La verdad, no lo sabía, no lo sabía Como datos y totalmente tal Eso es, entraría dentro del, digamos, del contexto de recarga inmersiva Porque tú, todo lo que recargues en ese cargador Si tú recargas se van a perder ¿Vale? Tú tienes 15 balas Tú como tal, en la vida real Tú no metes en mitad de un tiroteo No pones a meter las balas una a una en los cargadores No, no Tú lo haces así, pumas Coges el cargador y pones otro ¿Qué pasa? Que el que acabas de quitar Si tenía balas Se supone que debería perderse ¿Podrían hacer eso aquí? Uf, imaginaros, gente Ostias, imaginaros que sois muchos de recargar Os vais a quedar sin balas ¿Vale? Porque si tú las balas que no hayas gastado se van a perder Te voy a quedar sin balas Tendrás que saber Y, bueno, saber Obviamente, aprovechar El decir Vale, ostias, me quedan 10 balas en este cargador ¿Qué hago? ¿Aguanto con ellas? ¿O recargo y las pierdo? Porque al final te puedes quedar sin balas Pero bueno Y luego otra cosa que tenemos por aquí es justamente Esto, el nuevo operador Como veis, esta animación parece brutal, ¿eh? O sea, aparte de que Bueno, ahí se ve Ahí se ve todo esto roto Esto tiene que ser algo Por cojones, la verdad Pero que pasa que esto es Esto es parte de su cinemática Entonces no sabemos Porque esto no Esto lo voy a meter en un gameplay ¿Vale? Esto de aquí no es gameplay Esto es su cinemática CGI La que tendremos, pues entiendo que De aquí a unos días No creo que falte demasiado Para que nos muestren Esas cositas Como veis, bueno Por aquí a la izquierda se puede ver Bueno, se puede ver Se ve como tal todo esto destruido Pero claro Esto está destruido por lo que ha hecho el drone A saber, la verdad También vamos por aquí Bueno, vamos a ponerlo así En esta velocidad Mira que rápido es, ¿eh? Es joder Es muy rápido el puto drone, ¿eh? Y además es bastante grande, tío O sea, es bastante grande ¿Qué cojones se ve aquí, tío? Que me gustaría saber ¿Qué es esto? Porque no sé La primera vez que lo he visto Me pareció un puto caete, tío Es un puto misil Pero no sé qué es, la verdad Alguien Me sabía decir qué es eso O sea, es que O sea, entre todas las letras Y, bueno, mi cámara Bueno, tampoco se ve mucho Por mi cámara, la verdad Esto de aquí a la izquierda ¿Qué cojones es? Por eso quería pausar Y coger este vídeo Porque se va a ver algo mejor Que en Twitter la calidad es pésima Aunque ahora está mejorando No sé, parece brutal No sé qué es Es que no sé si es un operador No es un operador ¿Qué coño es esto, tío? No sé qué es eso, gente No tengo ni idea de qué es eso, la verdad Pero así me lo trae Es decir ¡Oh, mamá! Digo, ¿qué para qué? ¿Cómo se llama esto? Ah, bueno, nada Dice un nuevo año Que muchas veces aquí en los títulos Al descargarlo Pone detallitos Como por ejemplo El nombre del operador Pone tal, no sé qué Porque no se dan cuenta Y en el momento que tú lo descargas Como es el nombre del archivo Ellos ponen un nombre del archivo Pues en el archivo Muchas veces me he enterado de cosas Justamente por eso Porque he descargado el archivo Y he dicho Digo, ¡Hostia! Esto que es, vaya, vaya Pero bueno En fin, gente Tenemos novedad de todo esto La verdad es que el tema de Lo que he comentado antes Yo digo, ¡Hostia! Como este operador No sea atacante y sea defensor Y como le podamos meter Un C4 encima Por favor y gracias Déjame meterle un puto C4 encima Aunque no creo Porque como está hecho R6 Es que no puedes poner Cosas encima una de otra ¿Vale? O sea, tú no puedes poner Bueno, depende de donde sea La verdad Pero tú no puedes poner Por ejemplo un C4 En un... Bueno, no sé si se puede poner Un C4 en una cámara de maestro Pero no tendría mucho sentido La verdad Porque digamos que Repalan este C ¿Vale? Me molaría ¿Vale? Porque el tron se ve bastante grande Además se ve bastante Bastante veloz Se ve bastante rápido Es que se ve muy rápido, tío Uf, lo peor que lo encima cortan Y cuando se ve Todo el meollo Esto no sé si me va a gustar al final Porque si es como la primera recarga Que teníamos Me va a gustar Ahora, si es una nueva recarga En la cual De tú las balas que no gastes Las vas a perder al recargar ¡Hostias! Y además ahora que Bueno, ahora Desde hace un tiempo El cargador lo vienen bajando ¿Vale? Cada vez tenemos menos balas como tal A nivel máximo de munición Pero cositas, la verdad Cositas Esto me parece bien En cualquier caso Sea lo que sea Tanto si prohíben Tener la ratón en consola Como si quitan A todos estos tramposos de mierda Del tema de antirrecoil Y todas estas mierdas Eso es más que perfecto La verdad El tema de la toxicidad Bueno, es algo Intrínseco dentro del ser humano Y nunca se va a poder Frenar y tal Pero Oye Algo se puede hacer La verdad No vas a poder quitar La toxicidad como tal De un juego Pero Podrás hacer un poco más liviano Y en fin No sé gente Además ha quedado justamente por aquí Porque no podemos ver mucho más Mira, aquí se ve el drone Pero claro Es la misma Bueno, no es la misma imagen Pero bueno No podemos ver O sacar nada nuevo de aquí La verdad No podemos ver nada de aquí Me da cosa, tío Me da cosa Porque quiero saber todo Y tengo muchas ganas, tío Y lo peor Que me faltan siete días Y la presentación No sé qué día la tenemos Vaya tela, la verdad New operator Immersive reload No sé Amigos Sin más Un placer En el siguiente vídeo Con más y mejor Y en fin ¿Qué creéis que va a hacer el drone, tío? Es que es muy grande O sea, este drone es puto grande Y además Es que creo que ahí hay A mí me parece como un cohete Pero esto no puede ser un cohete, tío O sea, no tiene ningún sentido Que tú fuera un cohete Esto de aquí, tío Las putas letras de los cojones Es que es eso, tío ¿Qué cojones es eso? Ah Es una persona Acabo de ver que es una persona Creo O sea, es una persona Que está literalmente Está de rodillas Esta es la bota Está como tal Y está como con el mando así O sea, está como una mano Así, para que lo entendáis Está como así Y con el arma así hacia abajo Porque esto es un arma, tío Esto de aquí es un arma Esto Esto de aquí es un arma Pero ese arma Esto es realísimo ¿Qué coño tiene la mano, tío? Bueno, pues entonces Tampoco es tan grande Parece el drone mucho más grande La verdad Porque en el momento Que te pasas a comparar con otras cosas No es tan grande La verdad No lo sé Amigos, sin más Un placer en un buen siguiente video Con más y mejor Adiós ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más videos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último video subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo ¡Gracias!